¡Wow! Acá en Latinoamérica ¡Wow! ¡Wow! Junto a Daniel Pereira ¡Hola! ¿Qué tal Latinoamérica? Yo soy Daniel Pereira y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica donde nace El Sabor. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba acá en Latino arroba Daniel Pereira TM. Nos sentimos súper felices de que todas las semanas podemos llevarte a recorrer un destino súper paradisiaco. Hoy nos encontramos en Hierote, en Hábitat realizando grabaciones extraordinarias pero nuestro programa hoy va a estar en el otro lado porque vamos a estar en el Estado de La Guaira, anteriormente conocido como Estado Vargas y vamos a estar recorriendo un pueblito súper pintoresco. Un pueblito que me encanta porque tiene una calidad humana sus habitantes. Es un pueblito que amamos recorrer. Se llama Caruado y hoy van a descubrirlos acá en este programa especial desde Caruado. Y nosotros continuamos con estos recorridos acá en Latinoamérica seguimos en Venezuela y ahora llegamos a un pueblo encantador. Yo quiero saber cómo se llama este pueblo y conocer la historia, señor Manuel. Bueno, déjame esta oportunidad. Este pueblo se llama Caruado por una parte de la geografía del Estado Vargas. O sea, del Estado La Guaira también. Pueblo que, pueblo legendario de muchos años fundado con una gran trayectoria tanto a nivel agrícola, pesquero y sobre todo el turismo. Turismo y veo que también como que hay muchos pescadores, muchas personas que trabajan arduamente para llevar la comida a sus hogares. Eso es correcto. Aquí la economía de este pueblo se basa más que nada en la pesca. Pesca artesanal. Y agricultura. Y la agricultura. ¿Y a usted por lo menos qué es lo que más le gusta de vivir en este pueblo? La tranquilidad. Tranquilidad total, ¿no? Tranquilidad total. Aquí no hay estrés, aquí nos enfermamos, claro, porque es natural, pero se vive una vida muy diferente a otras regiones y a otras latitudes. Mira, yo voy a parar un momento porque quiero también preguntarle al señor para saber ¿cuánto tiempo tiene aquí viviendo? Yo nací aquí. ¿Nació acá? Yo nací aquí. 86 años viviendo. 86 años. ¿Y qué ha cambiado desde hace 86 años hasta ahora? No, yo nací aquí. Y bueno, estuve pescando hasta los 50 años. Pescando. Yo creo que pescar es bastante complicado, ¿no? O es un arte. Eso ya... Es un arte. ¿Qué se necesita para aprender a pescar? Bueno, los guarales, los antuelos. ¿Y qué es lo que más le gusta a este pueblo? Esto. Y pescado. ¿Qué es lo que es lo que es lo que le cautiva al pueblo? Bueno, yo apenas lo que tengo son 76 años. Estaba joven, comenzando la juventud. Y cuando yo me levanté, pues aquí el respeto era muy serio, por lo menos se hacía mucho caso a los mayores. y la... Por ejemplo, la tranquilidad del pueblo. Una juventud que hacía caso a lo que le decían los mayores. Es que anteriormente a mí me pegaba un mayor en la calle y yo me iba a mi casa y tenía que llegar a calle ahí. No, que llegaba llorando porque fulano me pegó. Ese no es loco, va a pegarte así por más dejado. O sea, que había un respeto que esto se perdió. Ahora se perdió. Ahora la juventud de este pueblo está... Alborotado. Sí. Pero yo quiero saber algo que usted le diría de repente a aquellas personas que nos sintonizan de América Latina si llegan a Venezuela, ¿por qué razón tienen que venir a conocer este pueblo? Bueno, el turismo busca, por ejemplo, lo que nosotros tenemos. Playa, este, dígame ese río, esos ríos. Hay dos. En el río, el río grande y uno que lo dicen agua caliente. El agua son termales. Y la gente lo busca mucho de por eso. Este, y bueno, la tranquilidad que no se ve en otros pueblos como ese desorden, puede y que los mayores que están pues están velando por la seguridad del que está en el pueblo. ¿Y cómo es su día a día acá? O sea, ¿qué hacen a diario? Bueno, ahorita no estamos haciendo nada porque ya dejé de trabajar y... Bueno, pero están disfrutando. Claro, claro. Y la... Uno hace algo a lo que pueda. Claro. Pero no... No es como antes. ¿Cómo se distrae? Con una buena partida dominada, Sí, partida dominada, truco. Este... Se pone uno a jugar baraja de una cosa que lo hice en truco y bueno, ahí... Mira, pero yo tengo una duda, pues sabes, yo estoy hablando con Manuel y Manuel me decía que tú eres del equipo que siempre gana, ¿eso es verdad? Yo antes salía de aquí a jugar y... y jugábamos mucho, pues, por lo menos el béisbol. Me perseguían para llevarme a jugar béisbol a la ciudad. Sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a buscar una tapita para esto y ya sabes jugar béisbol. Ah, verdad. Mira, aquí tienes esto, trata de batearla, trata de batearla. y ahora no, vale, y ahora a mí me decían que él la sacaba hasta allá, hasta el pueblo de Ojo. Y uno quiere como enseñar a los muchachos y yo no sé a los chingos. No, pero usted tiene que ser estricto, le tiene que enseñar a esos chamos de acá del pueblo a que jueguen en béisbol. Por cierto, ¿ustedes que le gusta el béisbol de qué equipo es? Yo, el equipo que siempre me ha gustado eran los leones del Caracas. ya va, ya va. Yo quiero que me ayudes con esto, ¿cómo dices? ¿No hay quien le gane? Al Magallanes. No hay quien le gane al Magallanes. No hay quien le gane al Magallanes. Me gustaría que repitieras esta frase porque nos toca hacer una pequeña pausa comercial y lo dejamos con esta frase tan mágica que repitiera esta frase para toda la gente de América Latina. ¿Verdad? Sí. Es lo que dije ahorita. Caruao es como un tesoro en parroquia convertida. Es tierra llena de vida con humildad y de escoro. Es una reliquia de oro que Dios creó sin desvío y para su lindo albedrío le puso costa de mal montaña y bello río. Wow. Ya regresamos con mucho más acá en Latinoamérica donde nace el sabor. ¡Wow! ¡Wow! Acá en Latinoamérica ¡Wow! ¡Wow!